¡Suscríbete al canal! Bien, estuvo el partido, empezamos ahí un poquito medias desordenadas, pero ganando. Después en el segundo tiempo salimos un poco mejor, ellas también salieron un poco mejor a presionarnos más. Primer tiempo terminó 3-0 y el segundo metimos uno más, 4-0 terminó el partido, pero bien, estuvimos bien. Bueno, contale a la audiencia para quienes no te conocen cuál es tu puesto, que es fundamental también. Sí, yo soy arquera, era jugadora y después como la arquera se nos fue, empecé a probar ahí en el arco, me gustó, me sentí cómoda. Con mis compañeras, con la defensa, con todo el equipo, me sentí cómoda, ellas me hicieron sentir muy cómoda también, así que con mucha confianza. Así que acá estoy en el arco y bien. Qué bien, muy bien, felicitaciones. Eli, bueno, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, cansada ahora. Sí, estaba ahí descansando un rato, sí, el calor, como que te agota un poquito más, acostumbrada ahí al frío y empezamos a cambiar ahí con el clima, pero no, bien, bien. Bueno, y en lo previo y teniendo en cuenta, bueno, el renombre de Independiente, todo, ¿tenían expectativa de lograr este claro y contundente triunfo? Sinceramente no las conocíamos a las chicas, nunca habíamos jugado con ellas, pero más o menos sabíamos, pensamos que tenía, o sea, que iba a ser más complicado. Pero por suerte lo pudimos sacar adelante, empezamos bastante desordenadas, no nos gustó mucho, pero empezamos ganando, que fue importante el gol, y de ahí como que nos pudimos ir acomodando con la charla del DT, todos nos fuimos acomodando ahí en el partido y pudimos sacar el partido adelante. Bueno, todos sabemos de tu contundencia en las redes, ¿cómo te fue hoy? Bien, o sea, hoy no hice goles, pero metí tres asistencias, así que eso es importante, a mí no me importa, como siempre digo, hacer goles. Está bien. Me gusta más dar el pase de gol, que es más lindo, y que las chicas se sientan bien, y más las pequeñas, que hoy convirtieron Mori y Diana, que tienen, no sé si 15 años. O sea, eso es re lindo, y bueno, me encantó eso también. Bueno, no le saco tanto tiempo. Juana, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Te imaginaba, no sé, hace tanto tiempo estar en la primera división de Don Bosco? En realidad no me lo imaginaba. Yo desde chica jugaba en el barrio, ahí con todos los chicos, pero sin saber lo que era tener una posición en la cancha, ¿viste? Y después de grande empecé a jugar ordenada, en la cancha, sabiendo que cada uno tiene un puesto, y bueno, ahora de grande, no sé, a los 26, por ahí. Bueno, yo tengo... Es joven, es muy joven. No, no, pero empezó de grande. No, claro, mirá vos. Empecé de grande. En cambio yo sí, empecé de chica. Claro, de chica jugaba como en el barrio, así, a correr todos atrás de la pelota. Así que de grande sí empecé a jugar. Y nunca pensé estar en un lugar así. Igual agradezco que... Yo ya estoy con otra edad, pero me hubiese encantado que a la edad de chiquititas nos vayan, las puertas de un club nos recibían, nos formen. Nosotros nos fuimos formando como un club. Claro. No, por supuesto. Y esta experiencia en el arco como arquera, ¿contentas, sí? Sí, contenta de pertenecer acá a un club de Zapala, que es de donde nací. Y estar en el arco me gusta, como te dije, por la gran defensa que tengo ahí y la confianza que me dan todas las chicas. Así es. Bueno, Eli, agradecerte por la entrevista, vos también, Juana, y te deseamos lo mejor porque sabemos de tu capacidad, que sos una referente del fútbol, no solo de Don Bosco, sino fútbol regional, ¿no? Lo digo con todo respeto. Bueno, muchas gracias, Dani. Sí, yo siempre voy donde van mis amigas, siempre trato de sentirme cómoda, pero no, no, me siento muy cómoda acá y fue un sueño jugar para el club Don Bosco, siempre lo dijimos. Un poco tarde se nos abrieron las puertas, pero lo estamos aprovechando a full, o sea, somos grandes ya con Juana y nos quedan unos años más para tirar, pero nada, sí, las nenas que vienen atrás nuestro, no van a romper. Así que yo, feliz de estar acá y veremos qué pasa y cómo nos irá ahora con estos torneitos. Bueno, lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Dani. Bueno, muchas gracias. Gracias.